Hoy estamos meditando el capítulo 23 del Evangelio de Mateo y Jesús está dando unas advertencias a los discípulos y es establecer la diferencia entre la actitud del que sigue a Jesús y la actitud de aquel que sigue la ley. Hay una diferencia en la forma de relacionarse. Cuando se sigue la ley, se exige reverencia y entiendo al otro no como mi hermano, sino como mi súbdito. En cambio, el que sigue a Jesucristo, pues cumple la ley, pero la cumple en la medida en que se entiende con el otro como su hermana. Primero aspecto entonces, quedémonos con esta frase. Cuidado con los escribas y los fariseos. Cuidado con imitarlos. ¿Por qué? Porque ellos no hacen lo que dicen. ¿Podrían decir de nosotros lo mismo? Y aquí aparece entonces una advertencia de Jesús. Si la leemos en positivo, hay que hacer lo que exigimos. Si ustedes exigen que el otro sea veraz, nosotros también tenemos que ser verazes. Y aquí hay una cosa muy importante dentro del texto. Y es que este llamado, la hipocresía es precisamente esa. La hipocresía es no hacer lo que dices. Y aquí aparece una cosa muy importante. Y es que los fariseos eran como el referente del judío. O sea, ellos eran los que guiaban, los que orientaban, los que enseñaban la ley. Pero una ley, una ley sin ser practicada, es una letra muerta. Y por lo tanto, cuando se la aplico al otro, cuando se la acomodo al otro, pues más que liberarlo, más que salvarlo, pues lo va a someter. Lo va a aplastar. Va a ser una carga pesada, como dice el texto. Una carga pesada, donde la hipocresía sigue funcionando, donde no soy capaz tampoco ni de mover un dedo para empujar la carga. Entonces se vuelve una carga, se vuelve un obstáculo para el otro. Por ejemplo, piensa en aquella persona que le dijeron una ofensa, se quedó con la ofensa, quiere que la perdonen, pero no da chance para que le hable. ¿Cómo va a haber perdonen? ¿Cómo va a haber una actitud misericordiosa, tal como la exigimos? Y a veces uno es así. Uno quiere que el otro reconozca que se equivocó. Bueno, el otro lo reconoce. Y entonces, y sigo enojado. Y sigo enojado con la persona. No, pero es que tiene que pedirme perdón. Bueno, cuando lo ves por la acera que viene, ¿qué haces? Ah, me cambio de lugar. Entonces no quiere que te perdone. Esa es la actitud del fariseo. El fariseo exige. Y el fariseo en sí mismo no es malo. Él quiere vivir la ley. Él quiere salvarse también. Por eso es riguroso con la ley. El problema es cómo la aplican. El problema es a quién la aplican. Porque miren, Jesús le dice al discípulo, hagan y cumplan lo que les digan. Pero no los imiten. No los imiten. No hagan lo que ellos hacen. Porque ellos no hacen lo que dicen. Segundo, dice, todo lo que hacen es para que los vea la gente. El segundo paso del hipócrita es la apariencia. El hipócrita aparenta ser bueno. Aparenta ser recto. El hipócrita es un desconocido hasta de sí mismo. Por eso, cuando caemos en la hipocresía, fácilmente tendemos a vivir de la apariencia. Del que dirán. Porque a todos nos gustan los primeros puestos. A todos nos gusta, a todos nos gusta que nos reconozcan. Dice, lían fardos pesados, se los cargan a la gente. Les gusta, les gustan los primeros puestos. Les gusta, dice, alargan las filacterias y las franjas del manto. Les gusta que les hagan reverencia por las calles. Eso es como bueno, ¿no? ¿A quién no le gusta ser reconocido? Sobre todo cuando hace una hora buena. ¿A quién no le gusta que en la fiesta sentarse en el puesto de honor? El problema, el problema no es ese. Es que les gusta ser vistos. Y cuando uno obra para ser visto por los demás, para hacerse notar, uno empieza a sufrir. Sobre todo en la comunidad cristiana, no debe ser extraño que usted obre bien. No es novedoso que usted como cristiana, como cristiana, obre bien. Él es su deber ser. Extraño debe ser que obre contrario al deber ser. Ahí sí debe cuestionarse. Pero que uno haga un acto de misericordia en el interior de la comunidad, pues eso no debe ser admirable. Ah, que la comunidad es generosa. Eso no debe ser admirable. ¿Por qué? Porque así vive la comunidad cristiana. Lo que pasa que se volvió para nosotros novedad porque como sus valores desaparecieron y a veces, y a veces al interior de la comunidad cristiana no nos diferenciamos del mundo exterior. La única diferencia es que a la mentira la llamamos diadosa. Casi santa. Está en proceso de ratificación. Es la única diferencia. Dice, en cambio ustedes no se dejen llamar maestros porque uno solo es su maestro. No se dejen llamar padres. No llamen a nadie padre en la tierra. De esto se agarran los protestantes para decir, para criticar a los católicos que a la oscura le dicen padres. Una vez me salió una vieja diciéndome eso. Yo no estoy de acuerdo que ustedes los llamen padres porque en el capítulo 23 versículo 11 de Mateo dice que no hay que llamar padre a nadie en la tierra. Y yo le dije pero usted no le ha ido Juan 10, 10, 16 y dice que un solo es el pastor. ¿Usted para qué llama el pastor al suyo? Habrá un solo pastor y un solo rebaño ¿Usted para qué llama pastor al suyo? Entonces no se trata no se trata de cuando se habla de estos miren el 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 padre el maestro y el guía o el consejero como dice acá eran los líderes de la comunidad y tendían a desplazar a Dios para el judío quien enseña la ley era Dios mismo allá en el en el capítulo 15 del libro de los números dice que él mismo enseñará la ley él mismo pondrá la ley en el corazón y allá en el en el deuteronomio dice que dice que él mismo dice él mismo enseñará la ley y todos serán discípulos de de Yahvé entonces entonces para el para el judío era claro que quien enseñaba la ley era Dios mismo y Dios se la delegó a los padres de familia por eso el padre de familia era el primer catequista por decirlo así por usar un término en la familia judía y es al padre que le Dios le delegó la función de enseñarle la Torah al hijo dice cuando se acuerdan allá cuando dice escucha Israel el señor tu Dios es solamente uno amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con toda tu mente y al final y estas palabras se las vas a repetir a tu hijo estando en casa yendo de camino acostado o levantado y papá asumía la función y en ese momento de la enseñanza de la ley el papá era visto como un enviado de Dios una presencia de Dios ahí ¿por qué Abraham le dice padre en la fe? pues precisamente por eso porque enseña la ley porque Moisés es visto como padre también porque Moisés enseña la ley da a conocer la ley entonces entonces ¿cuál era el problema? el problema es que el ser humano desplaza a Dios para ponérselo en el centro esa es la tentación de todos de nosotros los curas incluso de creer que quien hace la obra es uno mismo y no Dios de que quien hace el milagro soy yo no Dios la misma tentación cuando perdemos el referente cuando perdemos lo fundamental cuando perdemos el horizonte entonces cuando empezamos a vivir como defraudados ¿por qué? porque el líder que yo sigo se equivoca y entonces como se equivoca me defrauda por eso ponga el corazón en el Señor ponga su mirada en el Señor ponga el centro de su vida póngalo en el Señor no en seres humanos porque cuando decida seguir seres humanos tarde o temprano va a vivir defraudado porque en un momento se puede equivocar y se puede equivocar por donde a usted no le guste y por eso ¿cuál es la propuesta de Jesús frente a eso? dos cosas una humildad y servicio el primero entre ustedes será servidor y el que se enalteza y el que se humilla será enaltecido humildad humildad y servicio para contrarrestar la hipocresía se contrarresta con humildad y servicio si somos capaces de servir al hermano si somos capaces de ser humildes entonces nos mostraremos tal como somos y buscaremos a Dios cuando no solamente no solamente cuando lo necesitamos sino cuando estemos en esa permanente búsqueda de Él ¿por qué? porque yo siento que necesito de Dios pidámosle al Señor entonces hoy que nos ayude que nos ayude ciertamente a descubrir el amor de Dios que es el que nos ayuda a ser auténticos que es el que nos ayuda a hacer lo que decimos a predicar y aplicar que es el que hace las cosas de manera incondicional no para ser vistos no para exigir premios y tercero que seamos nosotros que seamos nosotros servidores y humildes Amén